Un hotel emblemático en la historia del turismo nacional, el Pez Espada de Torremolinos, para un encuentro de muchos profesionales que trabajan por y para el turismo. Era este otro de los puntos en la intensa agenda de actos de Euroal 2012. La teniente de alcalde y concejala de Cultura, Educación y Fiestas, Encarnación Navarro, asistía, acompañada de otros miembros del equipo de gobierno municipal, a este acto organizado por el ESCAL Internacional, que reunió a nombres destacados del turismo nacional e internacional. Dos momentos fueron destacados. Y así la teniente de alcalde, Encarnación Navarro, acompañada por el presidente saliente del ESCAL Internacional, Málaga-Costa del Sol, Antonio Calvente, era testigo de excepción de la entrega del galardón importante del turismo, que este año ha sido otorgado a la Confederación Española de Agencias de Viaje, la CEAP. Mercedes Tejero, representante nacional de la CEAP, recogía el galardón. El premio es a la propia confederación, a la persona del presidente también, porque es el que ha liderado este proceso de unificación y el que se ha dejado su tiempo junto con el equipo de la confederación para conseguirlo. Y bueno, en homenaje a este duro trabajo, pues nos dan el reconocimiento al importante del turismo. Y otro momento señalado, el relevo generacional dentro de la presidencia del ESCAL Internacional Málaga-Costa del Sol. Antonio Calvente pasaba el cargo de la presidencia a José María Callejón, conocido profesional del turismo aquí en Torremolinos. Además aprovechamos también el evento en este marco inmejorable de Euroal en Torremolinos para reconocer la labor de un gran importante del turismo, 2011 como es la Confederación Española de Agentes de Viaje. Un encuentro este en el que no faltaron numerosos profesionales y empresarios del sector turístico y que nos daban su opinión también de la séptima edición de Euroal. Es el acto más importante que tiene nuestra asociación, el ESCAL Club Internacional Málaga-Costa del Sol, que como sabéis y lo hemos dicho muchísimas veces, es una asociación de profesionales del turismo que se fundó ya por 1934 en París y en la Costa del Sol como 52 años estamos. Y porque digo que ese es el acto más importante y que este año además hemos querido que coincida con Euroal, la feria de turismo más importante que hay actualmente en la Costa del Sol. Pues una feria que cada año se va consolidando más, cada vez más profesional, tiene una parte un poco lúdica y tiene una parte un workshop muy interesante, unos workshops donde se hacen realmente negocios y donde al final es lo que atrae realmente a los profesionales aquí. Me he quedado maravillado, no lo esperaba. ¿Para su primera vez entonces? Sí, la primera vez, pero no esperaba que fuera así y que tuviera a la gente y como lo han organizado, muy bien organizado, muy perfecto. Felicidades al señor alcalde por hacer que sea posible todo esto. Estuve con él en enero, estuvimos aquí, estuvimos aquí también con él, pero felicidades al señor alcalde y a todo su equipo. Bueno, la verdad este es nuestro segundo año, el año pasado fuimos país estrella de Euroal y hemos hecho una actividad muy intensa con demostraciones de gastronomía, de licores peruanos y básicamente de danzas peruanas y tratando de motivar. Creo que la participación ha hecho que este año ratifiquemos nuestra apuesta por Euroal y especialmente por Torremolinos, tenemos un ayuntamiento turístico donde las cosas salen muy bien y sobre todo nos sentimos tan a gusto por la calidad de su gente.